Más de tres meses que se abrió el comedor popular denominado Jiménez Troya, del asentamiento humano Esperanza del Río Cumbasa. Actualmente se sigue atendiendo con los menúes económicos. Ahora necesitan ayuda de las autoridades para su implementación y abastecimiento de víveres. Este grupo de mujeres, quienes formaron dicho comedor, se turnan para cocinar y poder atender a las familias vulnerables de la zona. Teniendo en cuenta que existen muchas familias de escasos recursos económicos, y hoy más que nunca el comedor popular está sirviendo en la alimentación de los pobladores vulnerables. Lucy Pinchi, presidenta del comedor popular, exhortó a las autoridades en apoyar dicho comedor, porque actualmente no recibe ninguna ayuda de ningún gobierno. La señora Mónica El Águila Pisco es la cocinera del comedor. Dijo que ella, sin recibir nada a cambio, colabora para atender a las familias. Yo pidiera de una manera especial para que nos apoyen con cuestión de víveres. Porque acá en estos tratamientos se necesitan, mejor dicho, para dar el comer a las personas del tema pobreza. ¿Cuánto tiempo ya se está alimentando la población con estos menudos populares? Ya son tres meses. ¿Tres meses? Ya, lo más conveniente acá para la población que está muy cómodo el menudo, ¿a dos soles? Tres soles. ¿Cómo está la venta acá en el comedor popular? Sí, es muy bien. ¿Ahorita de quién están recibiendo apoyo de víveres? Ahorita de nadie, estamos con otros recursos comprando. ¿Cuántos pobladores existen acá en el asentamiento humano? Acá son 168 moradores. ¿Ahorita en la actualidad ninguna autoridad se ha pronunciado y les está brindando apoyo con víveres? Ahorita totalmente no. Ninguna autoridad tenemos ningún apoyo de cuestión de alimentos. La que sí, todavía estamos poco a poco poniéndonos en regla. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Cuántas raciones hacen diariamente? Nosotros hacemos ración de 140 o 150 raciones diarias. ¿Necesitan mucho de víveres? Sí, cosas también que nos faltan acá. ¿Por qué? ¿Por ejemplo? Porque no se puede comprar porque mayormente las que se vende es para el gash, para la carne, las verduras. Algo es lo que falta acá. Que hubiera apoyo. En especial al alcalde. En especial a algún empresario que quisiera apoyar acá en este comedor. Muy bien.